Hola que tal amigos del futbolero los saluda su amigo Raymond Manco y le vengo con un temita que mucha gente me pregunta, mucha gente me escribe preguntándome si este alianza es mucho más fuerte que el de la temporada pasada bueno yo considero que si vamos a sacar conclusiones línea por línea definitivamente se ha reforzado bien definitivamente creo que ya Zambrano lo inscribieron para jugar el torneo apertura y jugar todo el año con alianza pertenece alianza y pues eso habla muy bien de los directivos ya que como siempre lo digo hablando se entiende la gente y bueno si me parece que esta alianza es mejor que el del año pasado yo considero de que si considero que si sacas tus cuentas línea tras línea tanto en defensa, en el medio campo como en ataque se ha reforzado muy bien, considero que es un equipo más compacto, un equipo que no solamente ya tiene la parte técnica que la gana con Serna, que la gana con Diarribo, que la gana con Sebastián Rodríguez sino también tiene la parte física, que la gana con Arrey, que la gana con Waterman, que la gana con Freites yo creo que este alianza es mucho más compacto, es un equipo más completo que el del año pasado el del año pasado también recordemos que alianza sufrió muchas lesiones y eso les jugó una mala pasada a lo que fue la última recta del campeonato tanto en los últimos partidos de clausura como en las finales con la 1 hablemos de hombre por hombre, yo creo que Freites es un jugador aguerrido, es un jugador que va bien al juego aéreo pero sobre todo tiene buen pie, un central zurdo que hoy en día es difícil de encontrar un central que maneje, o sea, que sea este izquierdo después de eso se ha reforzado con el panameño que la verdad no termina de convencer, pero tampoco es que sea un mal jugador yo creo que conforme vayan pasando los partidos se va a ir asentando después también tiene a Garcés, que también hizo un gran año el año pasado con Vallejo la vuelta de Aldeir Fuentes, que le suma bastante alianza y ahora con la inclusión de Zambrano, creo que ya va a completar su línea defensiva después en la mitad del campo está Sebastián Rodríguez, está Regui, está Serna, está Diarrigo que le dan algo diferente alianza y en el ataque, bueno, y está Catriel Cabellos también que juega muy bien no dejemos de pasar de Castillo, Jesús Castillo, que el año pasado hizo un muy buen año y arriba creo que Waterman ha sorprendido a más de uno nadie le tenía fe, me incluyo, pero ahora con sus actuaciones nos está callando la boca y bueno, lo de Barco no es novedad, siempre haciendo goles, siempre sumándole al equipo de una manera positiva, entonces yo considero que esta alianza definitivamente ha sabido reforzarse y es un equipo mucho más completo y mucho más compacto que el del año pasado así que amigos del futbolero, el canal oficial del hincha te leo en tus comentarios, los leo en el comentario si es que te parece que alianza tiene un mejor equipo que en el del año 2023 les mando un fuerte abrazo